¡SALVAR A MOCHI! ¡Ayuda! 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 ¿Qué te pasa, Fred? ¡Mochi está atrapado en el árbol! ¡Oh, no! ¡Y ese pájaro odia a los gatos! ¡Doble! ¡Oh, no! ¡Baymax, modo trampolín! A ver, Baymax, he actualizado tu protocolo de trepar. ¡Triple! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Mochi! ¡Aaah! ¿Mochi? ¡Aaah! ¡Mochi! ¡Mochi, ven aquí! ¡Ay! ¡Buenas! ¡Bien! ¡Bien! B-Heroe 6, la serie de lunes a viernes con Disney XD. Disponible en los principales operadores. ba... ¡ Memberi! B. ¡Bien. ¡Bien! B. ¡Bien! ¡Suscríbete!